¡Hola a todos! Yo soy Tani Duque y bienvenidos a mi canal. Como ya pueden ver en el título de este video, hoy les voy a enseñar a hacer este tutorial de maquillaje. Bueno, no yo. Mejor dicho, Daiki, este personaje de acá, va a hacer el voiceover mientras yo les voy haciendo el tutorial de este maquillaje. Yo creo, o sea, él no tiene idea. Primero no tiene idea de maquillaje, segundo no tiene idea de qué voy a hacer. Y pues yo tampoco tengo idea de lo que él va a decir. Entonces creo que este va a hacer un video muy, muy, muy chistoso. Vamos a ver con qué sale este tipo. Así que si quieren continuar viendo este tutorial narrado por Daiki Gamboa, continuemos con el video. Primero me voy a dibujar acá unas rayitas blancas porque quiero parecer Gasparín el fantasma porque no estoy lo suficientemente blanca. Entonces aquí vamos en la frente y me voy a dibujar con esta brocha porque quiero parecer un papel. Y en cuanto esté del mismo tono que mi mano, terminamos. Ahora me voy a dibujar un pelo y voy a coger este barniz porque ya no tengo nada de maquillaje y me lo voy a untar por todas partes. Me estoy tapando los barritos. Entonces un barrito, otro barrito, otro barrito. Tengo muchos barritos, entonces mejor me difumino toda la cara, mi amor, porque me quito todos los barros. O sea, ya no tengo nada de barros. Y lo más importante es que los labios se vean como si estuviera muerta. Ahora que parezco muerta voy a coger este labial y me unto en la ojera porque es súper lógico untarse labiales en las ojeras. Vamos a dibujar dos cometas. Apenas tenga dos cometas vamos a pretender que mi nariz no está. Y ahora las barremos las cometas porque vamos a acabar con la felicidad. No nos gustan las cometas. Entonces cuando terminemos con las cometas me aplasto el ojo, me quito las pestañas y voy a coger esta berenjena. Y me la voy a pasar por la cara para absorber las cosas. Entonces cojo este otro barniz que no tengo idea de qué es lo que hace. Me lo unto acá como si yo fuera Dalí, el pintor. Y ahora voy a pintar y pintar esta parte del ojo que nadie va a ver pero que yo creo que es súper importante. Cojo este polvito con la misma berenjena, me lo unto debajo en donde me he untado 1.500 millones de cosas más. Y ahí, ahí, súper bien, muy bien. Y acá abajo donde tampoco nadie lo va a notar pero yo creo que es súper importante. Y ahora cojo esta cosita que parece como una galleta Oreo y me voy a echar aquí, muy bien, en la ceja con un Sharpie. Me voy a delinear con el Sharpie hasta que parezca mi mamá. Así lo hacía mi mamá cuando yo era chiquita y entonces yo le voy a poner una cosita acá porque es súper interesante para poder alzar la ceja y mirar feo las personas. Muy bien, así, qué linda. Ahora lo mismo en el otro lado porque no nos gustan las cosas sin terminar. Ahora ya terminé, miren cómo tengo la cara, parezco un payas, muy bien. Bien, ahora voy a sacar esa paleta de Jacqueline, Jacqueline tiene unas paletas que este color, este me encantó, este color. Entonces me lo voy a echar en el ojo, así en circulitos, semicirculitos, muy bien. Como trapeando mi amor, entonces, ay mira, un por diosero, me encantó, que gola el por diosero, el por diosero baila. Vamos a tapar, no lo vamos a tapar, vamos a ver que siga saliendo, 1, 2 y vamos a hacer que ya no salga más. Entonces sigo barriéndome el ojo con colores, eso es mi amor, como si estuviéramos pintando con crayola cuando éramos chiquitos y básicamente que quede igual de colorido y mal pintado como mi pelo en ese momento. Coge este otro labial porque ya no tengo más y me lo voy a echar, no sé dónde echármelo, me lo echo en las cejas mi amor porque ya no tengo dónde más echármelo. Otra vez me lo voy a echar aquí, vamos a hacerlo con mucho cuidado. Esta cosita que no tengo ni idea de qué es, pero que parece otro marcador porque todo el maquillaje parece, ay no, me lo voy a echar otra vez en el ojo. O sea, con eso lo que vamos a hacer es borrar lo que ya habíamos hecho y ahora echamos otro color para tapar los otros dos colores que ya habíamos echado, hasta que ninguno de todos los colores que me voy a echar se vea. Y voy a fingir que se ven muchísimo, así como si esto fuera una paila hasta que brille, mi amor, con teflón. Y voy a recibir una llamada, es Rappi, sí señor, dos cafés, Matías paga. Ok, me cobro demasiado, o sea, ¿me respetas? Respeté el 2018. Y ahora vamos a continuar otra vez con el color en este otro ojo. Y Cristina, la que también tiene este maquillaje, ay mira, esto parece un tetris. Me vamos a echar el tetris debajo del otro ojo porque justo estamos logrando un maquillaje que se parezca a los colores que yo tengo en mi pelito. Y vamos a coger ese blanco que no se va a ver en absolutamente nada porque a mí me gusta fingir que sí se va a ver. Entonces ya estamos terminando, no sé qué hacer, no tengo nada más para hacer, que me invento. ¡Me inventé otro Sharpie! Y ahora me lo voy a hacer debajo del ojo justo cuando parezca que me voy a sacar la pupila. Voy a dar así, muy bien. Y vamos al otro ojo, la pupila. Y ya cuando termines de pintarte el ojo por dentro, ahora vas a barrer. Esto parece más como hacer oficial, barremos, 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 barremos. Y cogemos esta otra cosa que es idéntica a las 25 cosas que tenemos. ¡Ay, se cayó! Y me lo voy a echar en las pestañas que me las había barrido anteriormente con la primera cosa que me eché. Entonces ahora necesito tener pestañas. Como no me puedo comprar las pestañas postizas, toca con esa. Entonces ahora lo que vamos a escoger es esta cosita que no sé qué es. Y me la echo por acá y barro, 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 barro. Y sigo barriendo, 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 barriendo. Y lo importante es echarse muchas cosas que no se ven. Ahora lo que voy a hacer es hacerme la nariz de pinocho. Porque así me voy a sentir mucho más bonita. Y no voy a tener ese barrito que tenía en la punta. ¿Lo vieron? ¡Ya lo tapé! Voy a tapar el de la punta. ¡Duo! Cojo dúo porque significa dos. Y me echo uno. ¡Ay! Ahora sí tengo dinero para las pestañas postizas. Vuelve a aparecer por diosero, seis. ¡Ay, por diosero! ¡Eso esclavo! ¡Organízame! Muy bien. Ya soy perfecta. Y ahora me voy a pegar. No sé qué estoy haciendo. ¡Ay! Me estoy arreglando los ojos. Este párpado se me movió, entonces lo voy a correr. Ahora que ya corrí los párpados, quede muy hermosa. Sonrío. Vuelvo y me echo esta cosa que nadie ve. Pero que yo creo que es súper importante. Hacer caras es súper importante cuando no se está maquillando. Y este blanco que no se ve es muy importante. Y ya casi. ¡Ay! Ese corazón porque me encantan los corazones. Me lo voy a echar otra vez en el mismo lugar donde me he echado absolutamente de todo mi amor. Solamente me falta coger harina de trigo. O para echarme y me voy a echar este otro color en el párpado triferior. Vamos a llamarlo triferior. Y tenemos que hacer, muy importante hacer esta boquita de que mis papás me mantienen. Porque así resaltas tus mejillas. Échate de nuevo en el barrito que no lograste tapar. Tápalo muy bien el barrito. Sácale brillo al barrito. Muy bien. Y ahora arriba como me hago la que me estoy echando algo. Ahora sí por fin me echo algo que se vea el labial. Entonces así muy bien. Como si fueras a tener una cita. Y continúas. Y coges esta dona. Y te miras en la dona. Y estás quedando hermosa. Ahora te vas a echar loción en la cara. Mira. Es de Victoria's Secrets. Para que quedes hermosa. Y me soplo, me soplo, me soplo, me soplo. Y ya quedé. Es súper importante mirar en cámara lenta para que veas todo. Todo. Mira. Quedé igual que el principio. Ay, qué hermosa quedé. Divina. Quedé hermosa. No veo ninguna diferencia. Pero quiero seguir mirando así como en cámara lenta. Bueno, a veces espero que les haya gustado este video. Espero que hayan aprendido así sea un poquito. Si les gustaría que hiciera el tutorial bien hecho y narrado por mí de ese tutorial de maquillaje. Díganme en la cajita de los comentarios. Y yo obviamente les hago el tutorial de este maquillaje. Los quiero, los amo y los adoro. Pero no me puedo ir sin antes darle un saludo gigante a uno de ustedes. Y el saludo del día de hoy es para Mónica. Mónica. Te quiero, te amo y te adoro. Mil gracias por ver todos mis videos. Y si tú quieres ser quien salude mi próximo video, recuerda que solamente tienes que estar suscrito a mi canal, prender las notificaciones y dejar este emoji en mi última foto de Instagram. Hasta mañana, bebés. Mónica. Mónica.